Hola, buenas, más jugadores de la Agencia Libre, Devon Thompson. Este jugador ya lo mencioné hace ya varias semanas, incluso meses, cuando hice un vídeo hablando de melones americanos. Jugar que lo está haciendo muy bien en el Windy City Bulls, en el equipo de Liga de Cerrollo de Chicago, con unas medias de más de 20 puntos, de más de 4 rebotes y 5 asistencias. Es un base de 1.85, pero yo creo que es un base físico rápido, con capacidad de recuperar balones, y muy notador, formado en Kansas. No fue drafteado y prácticamente la poca carrera en la NBA que ha tenido ha sido en la franquicia de Chicago, y luego en Canton Charge, el equipo que pertenece a Cleveland, y en Windy City. En el equipo de Liga de Cerrollo de Chicago. Hasta ahora en Las Vegas, jugando para Washington, con unas medias de 8 puntos y 4 asistencias. Y puede ser una acción interesante. Es un jugador joven de la 29, igual que Melcojo Howard, y seguramente un jugador que no tenga un caché demasiado alto. No sé si Vasconia puede buscar jugar de este perfil, norteamericano, joven, con capacidad de correr, de anotar. Y es un jugador que a mí sí me llama la atención, porque creo que lo puede hacer muy bien en Europa, a pesar de su juventud. Y luego que no creo que se pueda asumir un contrato demasiado alto aquí en Europa. No sé el dinero que pueda tener Vasconia ahora mismo para gastar, pero puede ser un jugador interesante tener en cuenta. Debon Dodson, 23 años, 1,85. Iré comentando a unos jugadores, este es un jugador de perfil medio-bajo, con alguno me fliparé porque todavía hay jugadores agentes libres de bastante alto nivel. Hasta luego.